Bueno, voy a abordar otro tema del que no suelo hablar. Canalizadores. Canalizadores de supuestos guías superiores, canalizadores de un espíritu sabio de otro tiempo que ahora te está bajando una información, canalizadores de seres de otras dimensiones, personas que reciben de otras civilizaciones, de otros planos, mensajes, personas que a través del viaje con plantas de poder, que para mí sí son plantas de poder, pero como toda herramienta, una herramienta fantástica puede ser muy mal utilizada. Entonces personas que a través de los viajes con plantas de poder reciben mensajes y de pronto en este plano transmiten el mensaje creyendo que están transmitiendo un mensaje de sabiduría. Y esto es una cosa que pasa y va a pasar más y más y más. Si no, ustedes abran las redes sociales y van a ver la cantidad de mensajes, la cantidad de guías espirituales. Bueno, pero usted que está hablando es uno, Rodrigo. Sí, claro, yo soy uno. Yo soy uno más. Es cierto. Pero por sus frutos los conoceréis en todo caso. O sea, cómo está uno, cómo vive uno, qué estilo de vida uno tiene, cómo uno vibra. Yo creo que ahí está la verdad. Miren, muchas veces las personas pueden transmitir un montón de cosas que pueden parecer positivas en los videos. De hecho, dos o tres frases que supuestamente recibieron de un guía superior, de un ser ascendido o lo que ustedes quieran, ¿no? Y pueden ser dos o tres frases que, en definitiva, todos estaríamos de acuerdo. No las diga una persona que recoge la basura porque no tiene para comer y come de la basura o lo diga un guía celeste. Dos o tres cosas que pueden ser muy coherentes pueden ser luminosas. Pero ahí es como ese supuesto guía o supuesto ser espiritual que te transmite mensaje entra. Entra en control de la vida de la persona que canaliza o funciona como medio. Porque dice dos o tres cosas que son coherentes, ¿no? Que cualquiera las podría decir. Pero es que esto que transmite, transmite que nos tenemos que liberar, que estamos viviendo un gran despertar espiritual, ¿ok? Que no somos el cuerpo, que somos un alma que está haciendo un tránsito por este plano, que no nos enamoremos de las formas en este plano porque no pertenecemos acá. Y está lleno de eso, ¿no? Y todas estas, no todas, ¿no? Pero muchas de estas personas y de estas entidades o de estos seres supuestamente celestes, ascendidos, o que desde otro plano, desde otra dimensión están mandando un mensaje, no son luminosos. Pero dígame cuáles son luminosos y cuáles no. Usted que sabe, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y segundo, quizá tengamos que pensar, ¿por qué no confiamos en nuestra propia intuición? ¿Por qué no desarrollamos nuestro estado de conciencia para...? Porque ya Dios nos dio esa herramienta cuando vinimos a este plano, ¿no? Nos dio la mente, tenemos la conciencia, ¿no? De experimentar todo lo que experimentamos. Tenemos ese personaje que es el ego, ¿no? Que nos transita, que no es que sea malo, es una herramienta con la cual experimentamos la realidad y aprendemos mucho del ego, ¿no? Bueno, ¿y por qué no confiar un poco más en uno? ¿Y por qué escuchar y darle la autoridad a la voz de una otra persona que recibe un mensaje de una supuesta entidad, o de un guía celestial, o de un guía ascendido? Bueno, que en muchos casos están recibiendo los mensajes de entidades, o de seres no luminosos, o de seres en otro estado de conciencia. Y las entidades si transmiten un mensaje, ¿no? O vaya a saber qué, lo que sea, ¿no? Lo que sea, esas energías que vibran bajo... ¿Qué van a decir en la primera canalización? Van a decir una barbaridad, o te van a decir algo medianamente coherente para que vos digas, no, esto es sabiduría pura, esto es oro en polvo. Estamos en una etapa de despertar espiritual, no tenemos que identificarnos con el cuerpo, ¿ok? Hay que dejar un poco esa visión materialista de las cosas, hay que tener una visión más sutil, hay que trabajar la conciencia, bla, bla, bla. O la meditación es mala, después empiezan los mensajes que son locos, ¿no? Porque primero empiezan bien, ¿no? Y después, como en la sabiduría hiperbórea, ¿no? Empiezan los mensajes locos. El reiki es malo, la meditación es mala, el yoga es malo. Empezamos con todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí ya hay entidades, ya hay energía que no es tan buena. Entonces las personas empiezan a decir toda clase de locura. Y por supuesto, al principio, con algunas cosas coherentes, captaron la atención de mucha gente, generaron acólitos. Acólitos que no piensan, simplemente ciegamente creen y siguen y siguen. Eso es así. Porque todos tenemos acólitos, incluso yo, que siguen, siguen y siguen. No, yo prefiero que usted cuestione todo lo que digo yo y diga, con esto me quedo, con esto no me quedo, no. No me quedo con nada, pero no diga, me quedo con todo lo que dice usted. No, ahí algo está fallando. Usted no puede pensar todo lo mismo que yo 100%. No, usted pensará 90%. Después habrá cosas que discreparemos, pero es mejor pensar. No importa disentir conmigo. ¿Por qué nombro la sabiduría hiperbórea? Porque es justamente el caso, ¿no? De pronto empezar a transmitir un montón de mensajes locos. Con profetas que están desquiciados completamente. Están personas que están desquiciadas, que no están en un estado de equilibrio mental ni emocional, que creen que están en una especie de guerra santa como los cruzados hace 800 años atrás, más o menos, ¿no? Que portan espada y suelte todo eso y viva una vida buena. Sea una buena persona, medite, ame a su esposa, sea un buen marido, sea una buena mujer. Hay situaciones tóxicas en su vida, despréndase de las situaciones tóxicas. Hable con Dios. Sí, pero este mundo está controlado por élite, por sectas, no pertenecemos a este mundo. Sí, está bien. Claro, es así. Yo no digo que no ocurra. Pero dejen de seguir. Toda clase de locuras que se presentan y captan la atención en redes sociales. Simplemente les digo eso, ¿no? Pueden ustedes no estar de acuerdo y decir, usted no entendió la sabiduría hiperbórea. O sea, miren, como ustedes quieran, yo llevo una buena vida, tengo una buena familia, he sanado, he cometido errores, he sanado esos errores, trato de hacer mi trabajo de corazón, me equivoco en muchas cosas, no me creo más que nadie, me creo que estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo. Me comprenden. Y no necesito constantemente estar abriendo portales a la comunicación con guías, con espíritus, con los muertos, con entidades, con seres supuestamente ascendidos. Miren, la sabiduría ya está clara. Si ustedes buscan la sabiduría de Buda, yo creo que está claro. O sea, no hace falta agregar más. Si ustedes buscan la sabiduría de Cristo, bueno, ¿cuánto más quieren agregar? La sabiduría no es muy complicado. Lo complicado es, en todo caso, estar en ese estado de conciencia. Pero la queremos complicar siempre, ¿no? Diciendo algunas verdades para entrar en el juego. Sí, claro, hay una élite. De alguna manera podemos pensar que estamos viviendo una matrix, y pasa esto y pasa lo otro. Entonces nos queremos liberar. Y entonces empezamos a creer toda clase de locuras, y somos arrastrados a situaciones de desequilibrio, porque los mismos guías, porque los mismos guías, están desequilibrados. Y no es que estoy hablando de la sabiduría y pervorea, estoy hablando en general. Lo que pasa es que si empiezo a nombrar algunas cosas, se me va a generar muchísimo problema, y yo lo que busco no es que la gente ataque, o no crea, sino que piense, sino que despierte la conciencia. ¿Cuánta gente repitiendo? Estoy en un despertar de la conciencia, estoy recibiendo las señales. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Creemos cualquier cosa que vemos en redes sociales? Bueno, ¿cómo cambiamos la vida? ¿Cómo nos transformamos? Es más directo, más simple, lo que en todo caso trabajo yo o explico yo. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá a mí se me ha dado así. Sí, se me ha dado así, ¿no? En este caso estoy haciendo estos dos videos, que el anterior de Portales Energéticos y esto, que son videos un poco excepcionales, ¿no? Y este tema a partir del video que vi de Planeta Celta, de Ramón Freire, que lo pueden buscar en YouTube, a raíz de ver ese video, ¿no? Pero normalmente yo prefiero trabajar las cosas de todos los días simples. No se compliquen tanto la cabeza, con toda clase de teorías locas, o de mensajes de seres ascendidos. Confíen un poco en ustedes. Ustedes son luz, ustedes son energía.